Hola, buenas tardes. Mi nombre es Plata y bueno, antes de empezar quería un poco saber quiénes de vosotras sois del sector IT. ¿Algunas? ¡Uh, un montón! Y conocéis lo que son las comunidades, meetups, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues entonces nos vamos. ¿No? Vale. Bueno, pues hemos hablado esta tarde un poco sobre la necesidad de saber comunicar bien y sobre todo el por qué necesitamos a personas más, mujeres y personas más diversas en los escenarios. Pero ¿dónde podemos encontrar esos escenarios donde podemos exponernos y sobre todo para poder seguir desarrollándonos y aprender sobre todo de los demás? Antes de nada me voy a presentar otra vez. Soy Plata. Me puedes encontrar en Twitter como Eunes Plata. Yo soy ambientóloga, pero me reciclé y ahora soy programadora backend en Python. Y también soy una de las coorganizadoras de GDG Toledo. GDG es un grupo de desarrolladores de Google que, bueno, nos reunimos de vez en cuando para dar meetups y charlar y, bueno, tener nuestro momento. Y lo hay en todo el mundo, básicamente. Y una de ellas estamos en Toledo. Y también, aparte de todo eso, soy eventoadicta. Vamos a pasar a las comunidades. Hemos comentado que las comunidades nos tienen mucho que ofrecer. Las comunidades formamos parte, nosotros, nosotras mismas formamos parte de la comunidad. La comunidad nos da mucho y, obviamente, nosotros tenemos que devolver ese tanto que nos da con las aportaciones que podamos hacer. Simplemente asistiendo, simplemente colaborando con las personas y, sobre todo, porque siempre, siempre tenemos algo que aportar, como nos decía Raquel antes. Y antes de deciros las comunidades, voy a hacer un pequeño disclaimer. Estas comunidades no son las mejores ni son las peores ni nada por el estilo. Son de mi experiencia propia, de gente que conozco, de, bueno, pues, como buena eventoadicta, pues, voy a todos los que pillo por medio y, bueno, pues, son los que me han quedado. Pero porque no estén en esta lista no significa que sean malos ni nada por el estilo. Os invito a que descubráis, a que miréis y que seguramente podéis encontrar un sitio donde encajéis o os guste más, menos y que seguramente podáis aportar. Empezamos con las PyLadies. PyLadies, bueno, yo es que soy de Python y, claro, a mí las PyLadies me encantan. Y, de hecho, fueron ellas las que me introdujeron a Python y aquí estoy. Así que yo estoy eternamente agradecida. O sea, hacen muchas actividades, sobre todo estos últimos meses están haciendo catas, están haciendo talleres para todos los niveles. Estáis bienvenidas, más que bienvenidas. Y, bueno, no hace falta saber de Python ni nada. Si queréis aprender, si queréis descubrir, si queréis aportar o lo que sea, pues, siempre estaréis bienvenidas. También, un poco, hermanas, las R-Ladies. Ah, otra cosa antes de nada. La mayoría son comunidades que están aquí en Madrid, más que nada porque por cercanía. Pero podéis buscar todo este tipo de comunidades o podéis hablar de estas comunidades con otras personas que estén en otras provincias. Y seguramente podréis descubrir también que hay mucho movimiento en todas las partes del mundo. Pues, como decía, R-Ladies también hacen muchas actividades. Están un poco, estos días no he tenido mucho contacto con ellas, pero también podéis encontrar que hacen también talleres y muchas actividades. Luego están también las No The Girls, que se estrenaron el año pasado. Y con el poquito tiempo que llevan, pues, están teniendo un montón de actividades. De hecho, me parece que hay una dentro de poquito, a principios de marzo, os podéis apuntar. Todas las slides las colgaremos y todos estos logos y los enlaces están dentro de este slide. Que tampoco es tan difícil buscarlas y tal, pero bueno, que lo sepáis, que lo tenéis ahí. Seguimos con las View Vixen, que también son una comunidad muy joven, pero con muchísimas ganas. Y se reúnen ellas para hablar de esta tecnología. Ladies.UX Madrid, pues, tres cuartos de lo mismo. Son chicas que ellas llevan mucho más tiempo, es una comunidad bastante fuerte y, pues, hablan de diseño y de UX, que seguramente muchas de vosotras estáis trabajando en este sector también. Por supuesto, las Women Take Care. Las Women Take Care, bueno, aquí he puesto en general, pero también lo mismo que GDG, como es una parte también del grupo de GDG, pues, lo hay en toda España y también en todo el mundo. Además, ahora, como comentaba Laura, vienen los eventos de Women Take Care, con la celebración del 8M, pues, durante los meses de marzo, abril, incluso mayo, pues, habrá eventos por todas partes. Pues, aquí hago un poco de publicidad, el 7 de marzo, aquí, vamos a tener nuestro Women Take Care Madrid, en marzo, en Barcelona, y, sí, sí, el 21 de marzo, en Barcelona, y en Galicia, en Asturias, en, sí, 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 va a haber un montón de eventos a los que podéis participar y, sobre todo, si tenéis amigas en otras partes de España y del mundo, por supuesto, les podéis recomendar, que os los, vamos, garantizamos que os los vais a pasar genial. Y, luego, están las Geochicas. Geochicas también están haciendo una labor muy importante para desarrollo de mapas. Aquí está María, nuestra embajadora de Geochicas. Women in Machine Learning y Data Science es un grupo también muy joven que nos juntamos, pues, una vez cada mes o intentamos una o dos veces cada mes, que también nació hace poquito, pero están creciendo bastante fuerte. Y Women in DevOps también se crearon hace muy poquito y van a empezar a tener su primer, no, ya han tenido un evento, pero van a seguir teniendo bastantes eventos, así que os invito a que echéis un vistazo y, sobre todo, a que animéis a otras chicas para conocer. Estas eran las comunidades más, digamos, especiales o para chicas. Esto no significa que solamente puedan participar chicas, al igual que Tech Sessions, y muchas de las comunidades, cuando impulsamos o queremos que las mujeres vengan, ponemos ese Girls, pero no significa que solamente sean para chicas, sino que la organización, sobre todo, es formada por mujeres. Porque de esa manera como que ayudamos a impulsar y que las participantes y la gente que nos viene se sientan un poco más a gusto. Obviamente, claro, cada uno elige como el que mejor le venga. Pero ahora vamos a hablar de tres comunidades que no son exclusivamente de chicas. Ya he dicho que las otras no es que sean exclusivamente chicas, sino que la organización está formada por mujeres. Aquí son mixtos. Open Source Weekend tienen un evento al mes, que es uno de los más grandes que hay aquí en Madrid los fines de semana. No lo pasamos genial. Nos podemos juntar aquí como 200 personas o más. Así que os invito un día a que vengáis. Agile Madrid también tienen un grupo enorme para hablar sobre el agilismo, Scrum, todo este tipo de metodologías que utilizamos día a día. Y también es un grupo muy grande y nos ayuda con charlas bastante interesantes sobre el día a día que hacemos en este sector. Y luego también Quantum Madrid, que se crearon hace poquito. Sí que es verdad que ellos hacen un meetup cada dos o tres meses, pero lo que quieren también es impulsar la tecnología Quantum que hay, que está despegando poco a poco. Y bueno, pues es bastante grato ver que hay muchísimas mujeres en esta comunidad, sobre todo porque es un tema que es tan poco desconocido, pero la cosa es que como hay muchas científicas que están, científicos formando parte de esta investigación, hay muchísimas físicas y científicos participando en este proyecto. Así que también os invito un día a que le echéis un vistacillo. Ahora pasamos con las conferencias y los eventos. Vuelvo a decir lo mismo, estos son eventos que yo he participado y si me pudiera dividir en más, pues iría a más. Pero es que no puedo. Entonces, bueno, pues a lo largo del año hay un montón de eventos. De verdad que yo os animo a que participéis, sobre todo porque ahí es donde aprendemos y tenemos un networking y podemos conocer muchísimas personas en el que si nos sentimos con ese síndrome impostor o nos sentimos solas o, bueno, de alguna manera nos sentimos de caídas, podemos encontrar un buen apoyo tanto en comunidades como en estos eventos. Los he ordenado más o menos un poco por cronología. Empezamos con BilboStat, que fue hace poco, en enero. Se hace, obviamente, en Bilbao. WeCode, que se hace en Valladolid. Es un formato bastante diferente a otros eventos porque normalmente como eventos y conferencias que conocemos es que hay un track o dos o varios tracks donde vienen los ponentes, dan su charla y ya está. Pues en WeCode es muy orgánico, se organiza en ese mismo sitio donde la gente propone sus charlas o estadieres o un open space, lo que quieran hablar. Y en ese momento es cuando se organiza todo y la gente es súper participativa y eso, la verdad que es una alegría verlo. Women Tech Maker aquí, repito otra vez, porque va a venir dentro de poquito, que le echéis un vistacillo. TechFest, por supuesto, ahora en marzo, a primeros de marzo van a tener su evento gigantesco, por supuesto, en el campus de Leganés, de la Carlos III. Y bueno, pues si no tenéis entradas, bueno, yo creo que quedan pocas entradas, si podéis, pero si queréis participar o lo que sea, bueno, pues intentaremos que podáis entrar y seguramente estarán encantados de que podáis venir. FrontFest, aquí lo he puesto, me da mucha pena porque se celebró este fin de semana y he oído que va a ser la última edición. Esperemos que no sea así o que alguien tome los mandos y vosotras seguramente, alguna de vosotras, tenéis muchas ganas de poder participar y de esa manera poder aportar un poquito a esa comunidad y sobre todo a esas personas que se han sacrificado tanto para poder disfrutar de este evento. El JSDI es el JSDI que se hace aquí en Madrid, que va a ser en mayo. El año pasado tuvieron un paroncillo, ahora han vuelto con fuerzas. Al igual que JSDI de Madrid han vuelto, pues alguna de vosotras o si animáis a algún compañero o lo que sea, o los liáis, pues también pueden hacerlo en FrontFest, así que nunca se sabe. Y luego también está el Pucela Tech Day en Valladolid también. Valladolid tiene un ecosistema bastante fuerte y yo como vengo de una ciudad pequeña debemos aprender de ellos porque es la verdad que las ganas que les ponen y sobre todo la calidad de charlas y la gente que hay es impresionante. Os invito también que quedan pocas entradas, así que os invito a que echéis un vistazo y para que podáis ir. Luego está la lechazo conf, igual dos semanas más tarde, en mayo, también en Valladolid. Bueno, también tienen charlas bastante interesantes. El nombre ya os dice más o menos de qué va, de charlas y de comer bien, así que os invito a que echéis un vistacillo. Pamplona Software Crafters se hace en Pamplona, no he ido nunca, pero siempre me han hablado muy bien. La verdad que este año tengo muchas ganas de ir, se hace ahora en junio. Me han dicho que se respira buen ambiente y sobre todo buenas charlas y que es Pamplona. Es que qué podemos pedir más, ¿verdad? Luego están las Adalovers, se hacen en Tederife. Ellas también son un grupo que se llama Adalove Dev. Adalove Dev es una comunidad que hace en este evento en septiembre, pues a finales del verano, pues ya la vuelta de las vacaciones, pero si queremos alargar un poquito las vacaciones y vamos a Tenderife, pues podemos encontrarnos a estas chicas maravillosas que seguramente tendrán muchas cosas que contarnos. La PyConest también, a mí por mi corazoncito de Python, pues siempre me tira hacia ello. Este año es en Málaga, en octubre, no, Granada, es Granada, perdón. Sí, Málaga fue hace dos años, perdón. Entonces, pues lo mismo, en octubre es, sí, y bueno, pues tiene un montón de charlas. La verdad que el año pasado es la primera vez que participé y me sentí súper a gusto. La comunidad de Python es una comunidad bastante fuerte y sobre todo muy inclusiva. No sé, nunca me he sentido mal en ninguna comunidad, eso también hay que decir, que es que entonces no hay criterio aquí. Pero dentro de lo que cabe, o sea, que yo no la haya sentido así, vale, es positivo, pero que mucha gente lo diga también, eso yo creo que tiene algo que decir. La Tarwokov también se hace aquí, o bueno, se hace aquí este año, creo que se hace en Madrid, perdón, en la nave. También es un buen sitio para conocer un montón de gente y de tener buenas charlas y de comer pulpo bastante bueno aquí en Madrid. JS de Canarias, que se hace en noviembre, pues unas cuantas semanas antes de, o sea, perdón, unas cuantas semanas después de Adalovers, también un buen sitio, pues si no habéis llegado al JS Day de aquí de Madrid, pues también podéis ir a Canarias a disfrutar de este evento. JS Day, que yo sepa, se hace en estos dos sitios, pero seguramente haya más ciudades que lo hagan o si ahora mismo están en un parón. Y lo mismo, si os interesa o lo que sea, siempre podéis contactar con los organizadores para echarles una mano o, bueno, para tener más información. Y como no, Comic Conf, pues en noviembre estamos ahí a tope con un montón de participantes y un montón de charlas, actividades y, bueno, yo ya llevo tres años y de momento voy a seguir si me dejan. Entonces, os invito y seguramente quiero veros en la próxima edición para que podamos seguir creciendo y que podáis seguir participando en nuestra comunidad. Y, bueno, pues esto es lo que os quería comentar. Todo esto yo lo he sacado de dos sitios, que es en el GitHub de Nico Patarino, es un amigo nuestro de la comunidad que tiene un calendario bastante completo de todos los eventos que hay en todo el mundo. Podéis participar, por supuesto, si os enteráis de algún evento que haya por ahí y que os interese que esté allí, pues podéis contactar con él o podéis hacer una pull request y seguramente lo pueda añadir. También hay un Trello que es público que también lo van rellenando los organizadores y los encargados de ese tablero para ir poniendo los eventos que hay durante todo el año. Así que, nada, pues encantada de estar aquí un día más, un día como hoy, como vosotras. Espero poderos ver en el programa de TechSession y, bueno, pues nos vemos ahora con las cervezas.